La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un compromiso contigo y así como estaremos desplegados por aire, mar y tierra, también diremos presente por radio, redes y televisión. Llevándote todos los detalles en el desarrollo de la Operación República Diciembre 2018 a través del sistema de comunicaciones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con más de 15 equipos de prensa desplegados en las diferentes regiones de defensa integral, 8 unidades móviles con transmisión vía satélite, más de 340 emisoras unidas a nuestra señal y un equipo multidisciplinario de monitoreo, conoceremos contigo cómo se desarrolla esta próxima fiesta democrática. Pero si lo tuyo es la información 2.0, te mantendremos actualizado por nuestras cuentas oficiales. Síguenos y sintonízanos. Sistema de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bastión comunicacional para la defensa integral.